¿Cómo ajustar el color de una foto con Lightroom desde el móvil? Para ajustar el color lo primero que tenemos que hacer es entrar en la aplicación y ahora cuando ya está abierta la foto, en el menú inferior bajaríamos e iríamos hasta el apartado de color. Aquí podemos ajustar la temperatura, el matiz la intensidad y la saturación Y ya está. Espero que te haya servido el vídeo. Si es así, te agradecería que me dejases un me gusta. Hasta la próxima.